Gracias, de verdad que me honra estar aquí, estar aquí y hacer parte de la familia Despierta Radio, como les decía Martín, cada miércoles estamos en Serenidad para el Alma y bueno, ese es el nombre de la charla y de lo que vamos a hablar el día de hoy, hablamos de la serenidad como llave maestra de nuestro existir, así que es muy importante reconocer para nosotros primero que todo, que es serenidad para ti, entonces les voy a dar unos instantes para que cada uno piense que es serenidad para ti, que te genera paz. Listo, generalmente cuando hacemos estas preguntas los invito a que respondan lo primero que llegue, si a veces pensamos mucho y eso hace que bloqueemos un poco la mente, entonces sí, encontramos que serenidad para muchos es sinónimo de paz, de calma y podemos encontrar que es la capacidad también para mantenernos en calma en medio de la turbulencia, entonces wow, entonces ¿cómo encuentro esa serenidad? ¿y qué beneficios tiene tener esa serenidad en mí? ¿por qué hablo de que es una llave maestra el existir? Entonces decimos que beneficios, ¿qué beneficios puedo mantener? Pues encontrar mi paz, encontrar mi paz interior y todos hemos escuchado en las ponencias de nuestros compañeros, hemos hablado, hemos hablado de paz, hemos hablado de despertar, hemos hablado de la luz que somos, de la dignidad que hay en nosotros, entonces vamos a encontrar también nuestro centro, nuestra guía, porque cuando estamos en paz, por eso siempre el famoso dicho de que cuando estamos un poco enojados o molestos, respira profundo, respira y cuenta hasta 10, entonces es la invitación, ¿qué beneficio es estar serenidad? Es encontrar la paz, es encontrarnos a nosotros mismos, centrarnos, escucharnos, conectarnos con nosotros, fluir con la vida, fluir con el instante, todo va a ser más fácil, es cuando nos escuchamos y cuando estamos en paz, ustedes no notan que cuando estamos corriendo todo como que se troca, como que todo se vuelve más complicado, como que todo se nos cae, nos tropezamos, porque a veces hay un dicho que dice, vístame de afán, perdón, vístame despacio porque estoy de afán, entonces es eso, ¿no? Porque cuando estamos en esos momentos de turbulencia necesitamos eso, la calma para encontrar el norte, para saber cuál es la dirección, para fluir con la vida y sobre todo para navegar en medio de la turbulencia con siendo imperturbables. Esa es la meta, ser imperturbables, llegar a la neutralidad y somos seres humanos viviendo una vida humana, todavía no somos seres ascendidos, pero podemos entrenar en ello y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Fluir con paz, fluir con paz, ¿sí? Nos permite estar serenos, beneficio de estar serenos, fluir con paz, fluir y sentir la libertad, la libertad de opinar, de escucharme, de sentirme, vivir el eterno presente. Vivirlo, sentirlo, estar aquí. Cuando yo estoy en paz y en calma estoy aquí. Yo puedo estar aquí hablando con ustedes, pero también puedo estar pensando y mirando también, de todas maneras tengo que hacerlo, mirar el tiempo. Tengo, puedo escuchar que mi familia puede estar afuera, puedo mirar aquí por mi ventana lo que está y irme y distraerme y distraerme, pero cuando yo respiro y me centro, vuelvo y me conecto con ustedes y me conecto conmigo mismo, ¿sí? Bueno, también, porque hablo de que es la llave de nuestro, la llave maestra de nuestro existir y es porque nos permite vivir, nos permite estar en paz y estar en calma. No es fácil, pero lo podemos hacer y lo entrenamos, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero invitarlos, a entrenarlo, a iniciar y a nutrir tu vida con serena paz. Y a iniciar, ¿cuándo? Hoy, desde ya mismo, porque ese es como el regalo y lo maravilloso que tenemos y es que en esta vida, todo el tiempo vamos a estar entrenándonos para encontrar la paz. Porque todo el tiempo vamos a encontrar circunstancias que se nos van a presentar para decir, bueno, ¿qué hago aquí? Respiro, cuento hasta 10, observo, me observo y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, iniciar, eso es lo bello, porque podemos iniciar ya mismo, lo podemos hacer cada mañana cuando nos levantamos. Somos cada uno de nosotros los que decidimos cómo iniciar y cómo llevar nuestro día, ¿sí? Somos, tenemos esa valiosa oportunidad de crear nuestro día y de crear cada instante, ¿sí? ¿Con qué? Con mis elecciones, con mis pensamientos, con mis decisiones, con mi actitud, ¿sí? Entonces, creemos que mi paz y mi paz depende de lo que está afuera, ¿sí? Y bueno, sí, hay situaciones que a veces nos perturban un poco, las situaciones políticas, el clima, ¿sí? Pero entonces, resulta que nuestros estados de ánimo se van como enlazando a eso que pasa afuera, a las noticias, al tráfico, o sea, ellos, este tipo de cosas, el clima, las relaciones en mi trabajo, mis compañeros de trabajo, mi jefe, mi pareja, mis hijos. Entonces, eso va condicionando mis estados de ánimo. La invitación es a no dejar condicionar esos estados de ánimo, no dejarlos condicionar por lo externo, por lo que está afuera, sino que está en mí manejarlos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy fácil cuando nos levantamos, y a todos nos ha pasado, que muchas veces nos levantamos y miro el reloj y estoy tarde. La alarma no sonó. Inmediatamente, obviamente, todos brincamos de la cama, nos aceleramos, empezamos en todo este proceso. Entonces, ahí, desde ahí, yo empiezo a entrenarme y a observarme y a decir, bueno, ¿qué hago? Decido mantenerme en esa revolución todo el día y toda la mañana y lo va a recordar todo el día, o lo va a gestionar y lo va a transformar desde ya. Entonces, ahí empiezo yo a decidir y ahí es cuando yo, y todos lo sabemos, que yo soy quien decido si me mantengo en paz o me mantengo en esa zozobra y en esa revolución que me movió la mañana. ¿Por qué? Porque me levanté tarde, porque se me derramó el café, porque no encontré las llaves, porque el tráfico estaba pesado, porque todos los semáforos estaban en rojo, porque empezó a llover. En fin, por todo lo que se nos puede presentar cada día. Por eso les digo que es una bella oportunidad, tenemos una bella oportunidad todos los días de entrenarnos. Somos cada uno de nosotros, soy yo, eres tú el que decide cómo vas a empezar tu día, cómo vas a manejar tu paz. Y te pregunto, ¿tú entregas tu paz? ¿A quién entregas tu paz constantemente? ¿A quién entregas tu poder? Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días cuando nos sintamos en medio de la turbulencia. ¿Estoy entregando mi paz en este momento? ¿A quién se la estoy entregando? Estoy entregando mi poder, pero eres tú, eres tú la guardiana, el guardián de esa paz, eres tú el creador de esa paz. No permitas ser esclavo de lo externo, de lo que pasa afuera. No permitas ser víctima de las circunstancias, de lo que pasa afuera. Ya vamos a despedirnos ya de la víctima y lo hemos hablado aquí con todos los ponentes. Porque a veces ser víctima hace que la vida a veces pueda ser un poco más complicada y también para muchos a veces puede ser más fácil. Porque me pongo en el rol de la víctima, pero es el momento de soltar. Y resulta que no tenemos que perdonar nada a nadie porque resulta que soy yo quien decido si esa persona me hace daño o no. O sea que no tenemos nada que perdonar, es mirar todo desde la neutralidad. Te invito también a reconocer que soy yo quien decide hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a desplegar esa paz. Es esa invitación que traigo hoy para que todos encontremos el centro, para que tengamos ese proceso. Y lo vamos a hacer con paciencia, con calma. Es un paso a paso. Es como les digo, es un entrenamiento de todos los días donde debemos tenernos paciencia, donde debo ser incondicional conmigo mismo. Porque debo ser coherente también. Entonces tengo que empezar a observar qué estoy haciendo, qué hago, qué siento, qué pienso y qué digo. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo quiero gestionar la paz, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy nutriendo y estoy observando esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? Si quiero trabajar la paz en mí, si quiero encontrar mi paz y mantenerme en paz. Entonces, por amor a ti. ¿Y por qué por amor a ti? Porque cuando estamos en paz, nuestro cuerpo está en paz, nuestras células están en paz, nos vamos a enfermar menos. Ustedes saben que cuando estamos en una situación de descontrol, de molestia, vamos a generar una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces esa hormona nos va a enfermar. Ustedes saben todo lo que causa el estrés, ansiedad, cantidad de trastornos de salud. Entonces es por eso también. Entonces vamos a buscarlo, vamos a abrazar esa paz, vamos a navegar y aprender de la imperturbabilidad, a viajar ligeros de equipaje. Aquí es cuando pregunto, ¿qué te pesa? ¿Qué estás cargando? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Qué me estás soltando costar? ¿Y qué es lo que me cuesta para ser y llevar mi vida en paz? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasos hay? Aquí les traigo los pasos. Es sencillo, es muy fácil y es observarte. Vamos a empezar a observarnos todos los días y desde hoy. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Cuando algo desagradable ocurre, por eso les decía, vamos a liberar ese cortisol y ese cortisol hace que nuestro cuerpo reaccione y inmediatamente nosotros sentimos corrientazos en el estómago, en nuestro cuerpo, nos ponemos rojos, sudamos, la molestia y las emociones empiezan así. Y no sé si se han visto la película, se me fue el nombre, la de las emociones, intensamente. Ahí muestran palpable todas las emociones, todo lo que produce nuestro cuerpo. Entonces, vamos a observarnos y aceptar esas emociones y a observar nuestro cuerpo de manera consciente. Ahora lo vamos a hacer en un ejercicio y nos vamos a centrar en esos pensamientos y emociones y sentimientos y todo lo que va llegando a la cabeza lo vamos a observar. Y por eso vamos a hacer el ejercicio aquí, lo vamos a ver, lo estamos hablando, pero entonces también lo vamos a vivenciar. Se van a llevar este ejercicio para ustedes. Van a cerrar los ojos, van a respirar profundamente, se van a conectar con ustedes mismos, van a sentir su cuerpo, su ser. Y los voy a invitar a que se conecten con algo que les haya causado una molestia, ya sea hoy, esta mañana, ayer, algo. Eso pasa todo el tiempo. Vamos a llevar. Vas a ir a ese momento, vas a sentirlo de nuevo y vas a sentir en tu cuerpo eso que estás sintiendo. Y entonces te voy a preguntar algo. ¿Te gustaría quedarte allí? ¿O te gustaría transformarlo y aceptar y dejarlo ir? Cuando hablo te gustaría quedarte allí, te gustaría quedarte con esa revolución, con ese caos. Vamos a conectar y a respirar profundamente de nuevo. Recuerda que estás conectado a la tierra, tus pies están sobre la tierra, la tierra que nos da tanta fuerza con este universo que nos ilumina. Respiramos profundamente. Y cada vez que sientas eso, vas a repetir. Y lo vas a hacer a tu manera. Este simplemente es una frase que me nació darles, pero cada uno lo va a hacer a su manera. Que sea como tu mantra. Y es, esta situación es pasajera. La acepto y la observo con amor incondicional. La dejo ir. Mi ser se conecta de nuevo a mi serena paz. Mi ser se conecta de nuevo a mi serena paz. Y ahí, les invito a abrazarse. Porque cuántas veces nos abrazamos al día. Y esta es otra invitación que les hago. Abrazarnos diario. Por lo menos tres veces al día. Vamos a abrazarnos. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Por segundos. Vamos a repetir. Por segundos. Entonces, vamos volviendo. Vamos abriendo los ojos. Vemos que es un ejercicio fácil, práctico y que lo podemos repetir. En cada instante donde nos dé ese, donde sintamos ese proceso de imperturbabilidad y que entonces yo me sienta en el caos, ¿sí? En medio de la tormenta. Entonces, respiro, me observo, lo acepto, suelto, lo acepto con amor y lo suelto, lo entrego y lo libero. Y siento, me abrazo y siento mi paz. Eso es gestionar nuestra paz. Vamos a liberarla, a soltarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Ahí que estamos soltando y liberando. Estamos liberando y soltando el conflicto. Estamos liberando la lucha, la contradicción, la queja, la violencia, la agresión, la idea, el rencor. La idea es llegar a ser pacíficos y no lo vamos a lograr así, con lucha y con pelea y con rencor. Vamos a soltar el control, las culpas, el dolor, las falsas creencias, esas que nos dicen que hay que luchar, que hay que trabajar duro para llegar lejos. Y sí, a veces pasa, pero tenemos que encontrar la manera de ser amorosos con nosotros y encontrar un mejor camino porque no lo merecemos, porque no merecemos vivir mejor, estar bien, pensar en mí. Vamos a soltar los pensamientos limitantes, esas interpretaciones creadas que tenemos, que están cargadas de muchos juicios, porque uno interpreta. La situación es neutra. Nada es bueno, nada es malo. Lo hemos hablado aquí. Pero mi interpretación es la que dice, ah, eso no está tan bien, porque mi abuelita decía que, y no estoy descalificando a las abuelitas, simplemente es que la abuelita vivía en otra época, en otra circunstancia. Nuestra mamá vivía en otra época, en otra circunstancia. Nuestros ancestros igual. Somos un mundo y estamos en ese proceso de despertar y evolucionar. Entonces, soy yo la que siente. Entonces, liberarnos de esas interpretaciones, de conectarme con atención al presente, de vivirlo, soltar el drama, o volvemos a lo mismo, soltar el victimismo. Decido ser la víctima en cada situación. Dejar ir y despedir a esa víctima. Reconocer que esa situación es una valiosa oportunidad. Es un regalo del universo que nos está dando para nosotros crecer, entrenarnos, aprender. Y cada que nos pase algo, decir, wow, esta es la manera en la cual yo voy a aprender y me voy a soltar y voy a liberar y voy a entrenar. Porque uno aprende de paz en situaciones de turbulencia, en medio de la tormenta, en medio del caos. Uno no aprende de paz en el paraíso. Por ejemplo, en un astram, donde todo es tranquilo, donde practicamos yoga. Todo es paz y amor. Uno aprende de paz en medio de la turbulencia. Los médicos hacen sus prácticas y ellos aprenden en una sala de urgencias, donde está todo en revolución. Nosotros igual, nosotros aprendemos de paz viviéndola afuera, día a día, con lo que nos encontramos, nos enfrentamos en nuestro trabajo, con nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos, con nuestras relaciones sociales. Ahí encontramos la paz. Entonces, se requiere mucha práctica y lo podemos hacer a medida que lo vamos haciendo, se va convirtiendo en un hábito y va siendo más fácil y si lo hacemos más consciente. Y siempre hablamos en los cursos de ayer en meditaciones con los alumnos, hablamos de que chévere, obsérvense, obsérvense. Y eso ya se nos vuelve como una tarea. Es que, bueno, ¿y aquí qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy pensando? Cada vez es más sencillo. Y así mismo vas a cambiar tú y va a cambiar tu alrededor. Vas a notar que ya esas personas y esas situaciones que te generaban esa molestia ya no van a estar ahí porque ya estás aprendiendo y estás como pasando y pasando la página del cuaderno. Vas a navegar más fácil dentro de la tormenta. No importa qué fuertes sean los vientos, pero vas a estar más, más, más sereno, más tranquilo. Tú tienes ese poder de elegir, tienes el poder. El poder está dentro de ti. Es la decisión, es una decisión fácil, eso es para conectarte con tu sanación, ¿sí? Y vas a liberarte de todo lo que hablamos, el juicio, la crítica, el drama, y conectar con ese amor incondicional, reconociendo de nuevo esa maravillosa oportunidad que nos da la vida cada día para entrenar y estar ahí conectados. Esto no es sinónimo y aclaro de ser duros y rígidos. No nos vamos a ver duros, nada nos importa, somos totalmente rígidos, insensibles. No, es simplemente reaccionar de manera natural, aperturarnos a observar desde un lugar diferente, no desde el juicio y no desde la crítica. Sí, y aceptar, como hablábamos, y han hablado todos de la maravillosa herramienta de aceptar, de aceptar porque todo es como es, cuando aceptamos que todo es como es, todo fluye, todo sigue su norte. Te invito a reinventar tu vida y a descubrir que ese regalo, esa paz, se mantiene en ti y se mantiene en tus acciones, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus armonías que haces día a día. O sea, ya se va a permanecer. Hay muchas técnicas. Entonces, por eso cada mañana te invito a que tú digas, ¿Quién elijo ser hoy? ¿Y cómo va a ser mi día el día de hoy? Y existen muchas técnicas y yo misma decido cómo voy a decidir, yo misma decido cómo va a ser mi día, ¿sí? Y existen muchas técnicas y la hemos escuchado aquí en todo el transcurso para llegar a la neutralidad y a la imperturbabilidad. Y es, por ejemplo, enfocarte en ti, que tú seas tu prioridad porque estás pensando en ti, en tu paz, en tu serena paz, que tú seas tu primera opción, todo te lo mereces, todo, regálate todo lo que tú quieras porque es para ti. Conectar con el silencio, el silencio te conecta con la paz como lo hicimos ahora. Escribir, meditar, hacer yoga, cuidar, disfrutar de tu vida, hacer rutinas, que esto, esta serena paz sea una rutina de vida para ti. También entrega a tus seres amados, entrega el control, entrega todas sus decisiones y acciones. A veces queremos controlar a nuestros seres amados y resulta que hay que entregarlos con amor y confiar. Y sobre todo, soltar y poner límites a quien corresponda para no asumir tareas que no nos corresponden. Y por último, que nada ni nadie perturbe tu paz. Es mi invitación siempre, con todo mi amor. Y aquí estaré siempre. Estaremos en Serenidad para el Alma acompañándote. Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde, 4 de Colombia, 5 de Miami, Estados Unidos. Soy Angélica Orozco, con todo mi amor, aquí acompañándonos siempre. Envíen sus preguntitas para Angélica. Vamos a ver si hay alguna aquí en los comentarios. Ya te había escrito por ahí. A ver. Alguien estaba escribiendo. Cristian Ferreira, ¿te escribe algo ahí? Hermoso todo lo que estás compartiendo. Angélica, un saludo enorme. Del Cerrito, mi pueblo querido. Gracias. Gracias, gracias. Bendiciones. María Santos. Gracias hermosa Claudia Rebolledo. Invitada a nuestro programa para que la escuchen en Spotify. Consuelo Campos, gracias por mostrar caminos posibles para encontrar nuestra paz. Mi Consuelo Campos, gracias. Te mando un abrazo desde Cali, mi hermosa Sandra. María Victoria Madrid, tan bella. Ay, mi Cali bella. Nuestra Cali. Muchas gracias, Angélica. ¿Qué tal si nos hablas un poquito de, bueno, sí, de un sorteo que tenemos para hacer ahora mismo? Es una terapia de sanación. Tres. Tres. Déjame, yo corrijo aquí. Tres sorteos de sanación cuántica. Ajá. Escriban ya, escriban ya, numeral sanación. Y Angélica nos va a explicar de qué se trata para los que quieran participar en este sorteo. Sí, es una terapia de sanación cuántica. Ustedes saben que hablamos, cuando hablamos de lo cuántico, hablamos de la vibración, de la energía, de lo que a veces no está intangible, pero ahí está. No es tangible, pero ahí está. Está la frecuencia vibratoria, está la energía allí. Entonces, son terapias, son terapias a distancia. Entonces, varios de mis pacientes lo han experimentado y han sido, pues, testimonios maravillosos de sanación. Escriban ya, numeral sanación. Numeral sanación, tal cual como lo ven ahí en la pantalla, todo pegadito. Y vamos a hacer ese primer sorteo ya. Como son tres, pues, arranquemos de una vez. Ustedes sigan escribiendo, sigan escribiendo, que el sistema los va incluyendo. ¿Quién hay del cerrito? Hay en changuitos. Ahí va. Primer ganador. Vamos a ver. Ta-ta-ta-tan. Juan David Millán, primer ganador. Juan David Millán, felicitaciones. Felicitaciones, Juan David. Energía masculina. Aleluya. Sí, muy bien. Los participantes se siguen uniendo. Numeral sanación, escriban numeral sanación. Vamos con el segundo sorteo, Angélica. Sí. A ver, a ver quién tiene la suerte en este momento. La bendición. Sigan, sigan escribiendo numeral sanación. Ta-ta-ta-tan. Weimar. 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 2-0-3-4-4-4-8-9. Dirán, pero ¿y no están grabando? ¿Y por qué? Bueno, pero es porque no tenemos su contacto. Entonces, al enviarnos un WhatsApp, ahí quedamos con el contacto y podemos hacerle el puente con Angélica, porque en ese momento pues no estamos tomando nota manual. Entonces, de nuevo, más 1-7-86-203-4-4-8-9. Me pueden escribir algo así que diga como gané con Angélica Orozco o gané la sesión con Angélica Orozco. Vamos por el tercer sorteo Angélica, 1-2-3, ahí va. Vamos a ver quién tiene la bendición en ese momento de llevarse ese súper regalo. Hagan changuitos, crucen los dedos. Gracias. ¡Nelcy Cabrera! ¡Ay, qué bien! ¡Nelcy Cabrera! Felicitaciones, Nelcy. Felicitaciones. Felicitaciones, Angélica. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutitos. No sé si nos quieras compartir algo adicional de tus actividades ahí donde te encuentras, las que nos invitan a que visitemos tu Instagram. Vamos a aclarar. A ver, sí me pueden encontrar en Serenidad para el Alma en Instagram, Angélica Orozco. Me pueden encontrar por WhatsApp también. También para este 21 de septiembre vamos a tener una actividad. Generalmente hago una actividad meditación presencial y hacemos una online porque tenemos muchas personas de afuera. Entonces, bueno, es una invitación. Vamos a tener mucho movimiento energético para septiembre. Venimos de muchos movimientos y de muchos cambios. Así que los invito especialmente para esa fecha. Ya luego les estaré compartiendo la información más compleja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Weimar dice, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Weimar, y pues a todas las personas participando. Un abrazo gigante. Los quiero mucho siempre. Están aquí. Te queremos mucho, Angélica. Bendiciones. 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 Bendiciones.